...tengo quemada y tienen ya un problema por todos lados y todo eso es un responsable y se llama Felipe Calderón Camarada hay otro responsable que es Alfredo Elías Ayub que dijo que tenían capacidad para hacerlo no les ha estallado más el sistema por los esquiroles que se han aprestado con ellos los que aprendieron las normas del trabajo y por eso nos vamos a organizar para supervisar en varios centros de trabajo porque los que son del ESME que optaron por la liquidación siguen perteneciendo al sindicato no tienen voz, no tienen voto pero esa gente no tiene nada que hacer y está se prestando con los esquiroles camaradas y hasta jubilados le dicen que hay gente que anda prestándose con aquellos por eso tenemos que actuar con mucha cautela, vigilancia para poder desplegar y lo vamos a platicar con los representantes de tal suerte que podamos replantear una estrategia que permita cuidar nuestras propias instalaciones y estar supervisando qué gente son las que están entrando a trabajar porque tenemos el dato de hasta guatemaltecos salvadoreños que están trayendo les pagan 100 pesos por 12 horas y son los que se están matando que están mandando ahí de carne de cañón sin saber que esta industria es de alto riesgo pero hay responsables de todo eso camaradas y este movimiento tiene que aguantar hasta recuperar nuestro contrato colectivo de trabajo camaradas hasta recuperar nuestra fuente de trabajo que es el único patrimonio que tenemos para nuestras familias para nuestros hijos y tenemos que trascender como trabajadores del ESME porque le vamos a poder decir a nuestros hijos con la frente en alto que este sindicato está más vivo que nunca porque nos lo han prestado nuestros hijos y a ellos tenemos que rendirles buenas cuentas de tener un empleo seguro ahí está hoy sale hasta el jefe de gobierno a decirles si no pueden, renuncien porque le hemos ofrecido un proyecto al jefe de gobierno para reemplazar todo el cablerío con un programa porque decían que en seis veces como si fueran enchiladas dice seis meses pero requerimos 700 billones quieren otro yate, otro Ferrari y sebornos pero ya los compañeros de cables tienen un levantamiento completo de cómo se puede ir haciendo el programa de mantenimiento preventivo y reparando y darle certeza hoy pusieron unos conitos ahí en las rejas pensando que con eso puede salvar una vida al rato van a quererles darles trajes a la gente que entra al Zócalo porque de ese tamaño están las cosas, no saben los mismos ingenieros de la CFE sale un baboso a decir es que es un equipo, un aparato de medición dice el que explotó un apartarrayo y se fue un aparato de medición el que falló pues no conoce ni sale a dar explicaciones y él no conoce cómo va a explicar a la sociedad son de la Nahuac de los mercenarios de Cristo sí, porque de ahí salió Alfredo Elías Ayú, compañeros de la Universidad de la Nahuac, es ingeniero civil experto en sobornos en entregar el patrimonio a los mexicanos porque antes de estar en CFE estuvo en el aeropuerto fue de los que quebraron Aeroméxico se trae todo un currículum muy bueno anda malo de los piecitos pero no de las manitas dice la compañera y entonces tenemos que darle la certidumbre a todos ustedes que hoy hemos amarrado lo que queríamos ¿cuál es? que se discutan en el Congreso de la Unión porque ellos son los únicos facultados para legislar en materia de energía eléctrica Calderón no tiene facultades él tiene facultades de mandar iniciativas pero ni de extinguir organismos públicos ni querer acabar con empleos de sindicatos al servicio del Estado el único que tiene de facultad de acuerdo a la Constitución es administrar pero en cuatro años ha llevado al país y ustedes lo pueden checar en los medios del 0 al 10 nos dieron la calificación a México 3.1 de corrupción en el país eso es lo que ha hecho bien Calderón saquear del erario público las instituciones y hoy se destapa la cloaca en el Seguro Social endeudar robarse el dinero de las instituciones públicas y hoy vemos que dejaron a un lado el escándalo de Pemex creyendo que ya se nos olvidó ya está el libro de las camisas azules las manos negras de todo el saqueo en Pemex que hizo César Nava cuando fue el abogado general de Pemex con Juan Camilo Mourinho y toda esa familia que han venido atracando los recursos del erario público pero lo que hemos dicho camaradas ellos un día se van a alargar porque el poder no es eterno y todos nosotros aquí nos vamos a quedar hasta que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho hasta que respeten el contrato colectivo de trabajo nuestros empleos que son de nuestras familias y sobre todo para que este sindicato prepare los festejos del centenario del sindicato mexicano de electricistas camaradas con esta actividad creemos que hemos avanzado lo que queríamos el compromiso del PRI del PRD de PT y Convergencia para que antes de que termine el periodo ordinario de sesiones tengamos ya el dictamen de la iniciativa de ley que ha presentado con toda responsabilidad este gran sindicato mexicano de electricistas con esto nos damos por satisfechos el día de hoy y vamos a continuar preparando el dictamen nosotros les damos la indicación hoy ya no hay sesión ya terminó pero con el boletín y el amarre que hicimos creemos que a partir del martes será importante el trabajo que desarrollemos nosotros con los diputados de las distintas fracciones tanto de la Comisión de Energía como de la Comisión de Presupuesto camaradas y darle un paso más para que esta iniciativa aprobada vaya al Senado de la República y allá con el levantón que hicimos del plantón hay el compromiso de Ventrones y se aprueben la reforma en el Congreso de la Unión Cámara de Diputados y nosotros la recibimos en Cámara de Senadores y también le damos por adelante y eso permite resolver de fondo este conflicto que nos lleva más de un año y que permite restablecer la legalidad y el Estado de Derecho por su actitud compañeros combativa un reconocimiento de todos y esta es la unidad y la firmeza de este gran sindicato mexicano de electricistas a los compañeros de las hermanas divisiones que han hecho un esfuerzo tremendo de estar todos estos días por acá nuestro reconocimiento a los compañeros jubilares que han venido aportando su recurso para poder mantener pero sobre todo a los compañeros que no nos hemos liquidado mujeres y hombres que hoy estamos aquí de manera firme dándole un mensaje al pueblo de México que por muy poderoso que sea el capital y las instituciones hoy el poder lo tenemos con este grupo de trabajadores valientes que vamos a continuar hasta poder triunfar lo que estamos anhelando nuestro regreso al trabajo y seguir construyendo la infraestructura y generando mucho progreso para nuestra patria camaradas muchas gracias y que viva el sindicato mexicano de electricistas muchas gracias compañeros compañeras